Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Esta es la segunda sesión de charla alrededor de los derechos de autor de parte de nuestro asesor José Santiago Rendón, asesor jurídico de la Universidad de AFIT. En este caso nos vamos a enfocar en el tema de industrias creativas y pues obviamente es muy importante este tema no solamente por el factor de estar formando profesionales vinculados al sector en algunos de los casos, sino también por lo que implica a nivel nacional dentro de las empresas productivas el sector que se ha ido desarrollando con este marco que de una u otra manera ha tenido muchas zonas grises y por eso nos parece importante que la gente no solamente conozca el término de derechos de autor, sino que aparte de eso se genera una dinámica que nos permita capacitar a todo mundo. Muchas gracias a todos. José, muchísimas gracias por tu participación, tu asistencia y pues bienvenido. Muchas gracias. No, muchas gracias Alejandro. Ustedes saben que conmigo pueden contar para lo que necesiten. Obviamente esto no para acá. Vamos a seguir contribuyendo pues en todo lo que podamos fortalecer las capacidades de los docentes y de los estudiantes para... no solamente porque los derechos de autor digamos que tienen una faceta en el tema de no meter la pata por decirlo así, en el sentido de que no queremos que nos meternos en problemas y que nos demanden sino también porque somos seres creativos y queremos que también nuestro trabajo y nuestras obras artísticas también sean protegidas. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar como de unos fundamentos de derechos de autor aplicado a las industrias creativas, como unos consejos pues muy, muy importantes que debemos tener como a la hora de emprender cualquier emprendimiento. Bueno, entonces empecemos recordando solamente unos conceptos pues como muy, muy generales que debemos tener en cuenta y es que cuando hablamos de derechos de autor estamos hablando de una de las ramas de la llamada propiedad intelectual que tradicionalmente se clasifica en dos. Por un lado tenemos la protección de las creaciones intelectuales que tienen una aplicación en una industria en particular, que tienen un régimen completamente diferente el derecho de autor que se llama la propiedad industrial. Allí, por ejemplo, protegemos las patentes de invención, diseños industriales de un producto y también se protegen las marcas o los signos distintivos que identifican un producto o un servicio. Perdón, que justo ahora están pagando todos los aviones y bueno, no estoy medio al aire, no puedo controlar el tema, pero me disculpan. Sí, sí se escucha mucho, pero bueno, continuemos. Y por otro lado tenemos entonces propiamente los derechos de autor que tienen, digamos, una protección específica de las llamadas obras literarias, científicas y artísticas, que es lo que nos convoca el día de hoy. Entonces, no por esto, pues, es por menospreciar las otras obras, porque inclusive, pues, en las mismas industrias creativas también se hace uso de la propiedad industrial. Pensemos solo el caso de empresas que invierten en la producción de nuevas tecnologías, por ejemplo, producción de mejores cámaras de grabación, que podrían ser protegibles por una patente de invención, y que ni que hablar del registro de las marcas de los productos o de los emprendimientos, que podría dar lugar, pues, a futuras charlas, pues, si fuera necesario. Bueno, entonces, vamos a hablar, entonces, específicamente del derecho de autor, que como tal es definido como el sistema que, como les decía, protege las obras en general artísticas, ¿cierto? Aquí la ley habla también de obras, pues, literarias y científicas, pero, pues, en última instancia, pues, uno las podría englobar en ese género de una obra de arte, una obra artística, con independencia del formato en el cual se encuentra. Inclusive aquí el uso del término científico podría entender o dar a confusión, porque no se trata de esas creaciones que, como vimos, son objeto de patente, sino que aquí se habla principalmente de las obras que tienen, pues, digamos, dan cuenta de un método científico. Entonces, son, por ejemplo, los libros universitarios, educativos, que principalmente los clasificamos acá por el derecho de autor. Bueno, entonces, teniendo esto en cuenta, cuando hablamos de derechos de autor, específicamente hablamos del reconocimiento a favor del creador de esa obra de dos tipos de derechos. En primer lugar, una serie de derechos morales, que son unos derechos inalienables, irrenunciables, que se le conceden casi que a perpetuidad a los autores, en el sentido de que se les garantice el reconocimiento de su paternidad, en el sentido de que jamás se pueda desconocer la autoría de alguna de los artistas que estuvo involucrado en el desarrollo de la obra. Y menciono acá que es un derecho perpetuo, en el sentido de que no importa el año o cuánto lleve de fallecido el artista, en esas situaciones, las personas, pues, que estemos hoy vivas y disfrutando de ese legado artístico, aún así estamos obligados a respetar esto, ¿cierto? Pensemos en casos de los compositores clásicos fallecidos hace siglos, pues, tendríamos que hacer respetar su paternidad. Con independencia de lo que vamos a ver pase con el uso de las composiciones, que, pues, digamos, desde un punto de vista económico, estarán en el dominio público, el derecho moral es irrenunciable, es decir, cualquier uso que busque desconocer esa autoría puede ser, digamos, perseguido de manera legal. Aquí el tema, pues, para conocimiento y, de pronto, cultura general es que en esos casos, en los diferentes países, se asigna como quien puede ser la entidad que se encargue de defender esos derechos morales de los artistas que ya estén fallecidos. Entonces, aquí en Colombia esa función, pues, estaba hoy en día, pues, en el Ministerio de Cultura. Entonces, el Ministerio de Cultura podría, no sé, pensemos en el caso de un desconocimiento de la autoría de una obra de Tomás Carrasquilla. Entonces, cualquiera podría ir al Ministerio de Cultura para que él tome acciones para defender esos derechos morales, a pesar de que esté en el derecho, en el dominio público, la obra de Tomás Carrasquilla. Y los derechos patrimoniales, digamos, que es la otra cara de la moneda que nos premia el ordenamiento jurídico, no solamente, pues, parte de la realización personal de un artista, no se limita, pues, la mayoría de las veces a obtener un reconocimiento por desarrollar una obra artística, sino que va más allá y va en el reconocimiento de los derechos que el artista tiene para obtener un retorno económico a través de una explotación comercial de la obra, lo cual no sería posible si la utilización de la obra se le dejara libre a cualquier persona. Entonces, ahí es donde se dice que el derecho patrimonial busca ser, en última instancia, un estímulo para que las personas constantemente se animen a crear obras artísticas. Lo cual, pues, algunos como que buscan, buscan, de pronto, pues, como dar como un poco cierto, pero bueno, ahí hay una discusión. Muchos dicen, mire, es que si Disney no tuviera la protección de derechos de autor, posiblemente no estaría dispuesto a invertir miles de millones de dólares para obtener una película que al primer día de estrenarse todos pudieran tiratear, reproducir sin autorización en cines, entonces en ningún momento estaría llamado a recuperar esa inversión si no hubieran normas lo suficientemente fuertes para garantizar la protección de los derechos de autor, especialmente estos que estamos mirando acá, que son los derechos patrimoniales. Entonces, los derechos patrimoniales son, digamos, tenemos una posibilidad, entendiendo que no todos los artistas inevitablemente estén interesados en precisamente obtenerlos, no descartemos el caso del artista que simplemente quiere dejarle una obra a la humanidad y que esté en disponibilidad de dejarla abierta, que vamos a ver que tiene una opción para ello. Pero acá lo importante resaltar es que sin la autorización del artista, que es el dueño de los derechos patrimoniales, ninguna de estas conductas puede llevarse a cabo. Ninguno de nosotros, bajo en principio cualquier tipo de actividad, podría realizar la reproducción de una obra artística, interpretarla, ejecutarla, radiodifundirla, comunicarla al público, traducirla y adaptarla entre otras actividades sin contar con la autorización del titular de los derechos patrimoniales. ¿Listo? Acá es importante entender que hay algunas limitaciones. Vamos a ver esto, pues, en específico y una de esas primeras, digamos, restricciones al control de los derechos patrimoniales que puede realizar un artista o el titular de los derechos es el llamado agotamiento del derecho. El agotamiento del derecho indica que el derecho patrimonial se agota, digamos, va hasta la primera autorización de la reproducción de la obra dentro del territorio colombiano. Entonces, por poner un ejemplo, yo soy Héctor Abad y digamos que celebro unos contratos de edición de mis obras y básicamente ese derecho que tengo de autor me autoriza a esas primeras reproducciones, a esos primeros ejemplares que se vendan dentro del territorio colombiano. Lo que pase de ahí para adelante, en relación con esos libros editados y vendidos dentro del territorio colombiano, escapa a la órbita de control del, en este caso, Héctor Abad, de sus libros. Es decir, si yo compré un ejemplar de un libro de Héctor Abad y me lo leí, puedo revenderlo, por ejemplo, puedo acudir a una librería de libros usados, cambiarlo por otro, etc. Y esto es, pues digamos que en nuestra idea pues es como algo muy normal, quedamos por hecho, pero realmente estaba prohibido hasta el año 2018. Hasta el 2018 el agotamiento del derecho no existía en el ordenamiento jurídico colombiano y digamos que en teoría los artistas podían ir hasta prohibir o evitar la distribución siguientes de esos ejemplares o esas obras. Hoy en día tenemos más libertad, entonces básicamente permiten como unos usos adicionales o el surgimiento pues o la consolidación o incluso pues podríamos predicar la legalidad de este tipo de emprendimientos que usan o que tienen que ver con con la redistribución, pues más bien las reventas de los ejemplares. El agotamiento del derecho obviamente aplica para la venta o la disposición del mismo ejemplar, pero ahí sí lo limita porque lo que tenga que ver con el alquiler comercial de esos ejemplares o el préstamo público, sí digamos que continúa siendo o estando dentro del alcance de los derechos patrimoniales del titular del derecho. Listo, entonces supongamos que yo podría revender el ejemplar de Héctor Abad, pero no podría abrir un negocio de alquiler de los libros, incluido el libro de Héctor Abad, porque entonces ahí sí podría llegar el titular del derecho y decirme, mire, usted lo puede revender, pero no lo podía alquilar, entonces indemnígeme los perjuicios que me hizo sufrir por ese acto que cometió sin mi autorización. Listo. Bueno, hablemos un poco entonces de esos derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales que en principio nacen en cabeza del artista que vimos en una sesión pasada, decíamos que el único requisito para que nazca el derecho de autor sobre una obra es que esta sea una obra original, no siendo necesario acreditar que la obra goza de mérito artístico o técnico, es decir, no necesariamente tiene que ser un libro bien escrito, no necesariamente tenemos que estar hablando de una fotografía a digna exposición, etcétera, etcétera. Basta que la obra como tal podamos predicar su originalidad, es decir, que no esté copiando, digamos, en gran parte obras tal como fueron realizadas anteriormente. Entonces, si estamos hablando de una obra que es original, en principio, tanto los derechos morales como los derechos patrimoniales nacen en cabeza del mismo artista, como regla general. Pero, digamos, que hablando, pues, de, digamos, aquí del desarrollo de industrias creativas, que son aquellas, digamos, emprendimientos que pueden tener, digamos, una vocación de continuidad, hablemos, por ejemplo, de una productora audiovisual, de una agencia de publicidad, de una editorial, por ejemplo, etcétera. En este tipo de industrias, por lo general, son personas jurídicas, personas constituidas, que, digamos, hacen uso de la contratación de los artistas, o llegan a ellos a través de diversas negociaciones. Entonces, ahí, digamos, que no estamos hablando ya del caso del artista que, por su cuenta, desarrolla la obra, se inspiró, y bueno, que es lo que posiblemente también, pues, se presenta mucho, pero, digamos, en las industrias creativas, digamos, que la contratación del artista corre por cuenta de una empresa usualmente. Entonces, aquí pueden cambiar un poco las disposiciones sobre quién queda o quién es el titular de los derechos patrimoniales. Entonces, aquí hay unas disposiciones o unas consideraciones que tenemos que mirar con lupa para que nosotros, como emprendedores, como dueños de ese emprendimiento, y estamos contratando un artista que nos ayude a consolidar el emprendimiento, pues, no arriesguemos a perder los derechos patrimoniales. Entonces, lo primero es entender que los derechos patrimoniales son, pueden ser negociados libremente. Los derechos morales jamás pueden ser objeto de negociación. Yo jamás podré acordar o no podré renunciar a ser considerado el autor de un guión cinematográfico, por ejemplo, y inevitablemente bajo la legislación colombiana, mi nombre deberá aparecer allá al final en los créditos. Hay otras legislaciones, y esto es bueno aclararlo, que no tienen esa protección, no tienen una concepción de una protección a la paternidad de la obra y no lo consagran como un derecho irrenunciable. Por el contrario, es un derecho que en esos países se puede renunciar o vender o negociar, ¿cierto? Entonces, ahí escuchamos muchas veces de algunos países que permiten esos escritores fantasmas o, bueno, traduciéndolo ahí al español, en los cuales se discute si en última instancia, si eso ocurriera en la legislación colombiana, no sería posible. Es necesario aclararlo. Bueno, con los derechos patrimoniales, entonces, los derechos patrimoniales, digamos que allí se le da autonomía al artista para que pueda disponer de ellos bajo unas condiciones. Entonces, esa negociación de los derechos patrimoniales puede ocurrir en primera instancia por un acto entre vivos, así pues lo definimos los abogados, no son vivos como de acto entre avispados, pues, por ejemplo, sino de estar vivos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de actos entre vivos, esto quiere decir que el artista, estando vivo, puede acordar con otra persona natural o jurídica la disposición de sus derechos patrimoniales. Pensemos, pues, por el caso normal de una vinculación por un contrato de trabajo, en el cual va inmersa usualmente una cláusula de cesión de derechos, que incluso, pues, también tiene un soporte legal, está, pues, en nuestro código sustantivo del trabajo va, digamos, también garantizada esa cesión. ¿Esto qué quiere decir? Que si AFID, por ejemplo, nos contrata a nosotros, nos, como bajo la modalidad de un contrato laboral, en principio, las creaciones intelectuales que desarrollemos en el marco de esa relación laboral, los derechos patrimoniales quedarán en cabeza de la universidad de AFID, no de cada uno de nosotros como empleados de la institución. Esto tiene, digamos, una pequeña consideración para que lo tengamos muy en cuenta, y es que, digamos, las obras estén dentro del marco de las funciones propias del cargo. Listo. Porque podría suceder, pues, digamos, a mí me, yo tengo un contrato laboral con la universidad de AFID para ser asesor abogado o asesor jurídico, y, bueno, posiblemente los escritos que yo elabore relacionados con estas funciones. Total, lo que les acabo de decir, los derechos patrimoniales estarán en cabeza de la universidad, pero supongamos, pues, que uno de mis hobbies es escribir cuentos o poemas que no tienen nada que ver con mis funciones con AFID. Entonces, bajo esa lógica, esas creaciones intelectuales que no tienen nada que ver con mis funciones, pues, no, no, AFID no podría decir, mire, es que ese cuento de poemas es de nosotros, vamos a editarlo y publicarlo, así tú no quieras, porque tú eres empleado nuestro. Entonces, es importante, y les pongo el caso de Escabellado Mío, porque pueden haber algunas situaciones grises ahí en el tema, ¿cierto? Puede suceder que no quede muy claro que cierta función, que cierto proyecto es propio de las responsabilidades de un trabajador, entonces, para evitar que allí haya un conflicto futuro, porque alguno, porque el trabajador que contratemos en nuestro emprendimiento diga, mire, es que realmente esto es mío, esto no es de usted, pues, entonces, lo mejor es hacer igual ese contrato escrito, y si posiblemente, dos años después de suscrito el contrato, le decimos a esa persona, mire, es que adicionalmente, creemos que participes en este proyecto, y ese proyecto busca elaborar unos, ir a la comuna 13, y hacer unos videos de los artistas. Entonces, ahí es para que no quede duda de que es un proyecto financiado por la empresa, y a pesar de que sigue vigente el contrato de trabajo, firmar, pues, unos documentos internos que pueden anexarse al contrato de trabajo, en el cual se acepten que esos proyectos adicionales, que pronto no eran muy claros o relacionados con las funciones que normalmente se desempeñan, pues, se rijan también por las cláusulas de decisión de derechos, ¿listo? Para que lo tengamos muy en cuenta, y bueno, y adicionalmente, se entiende que la remuneración está por el salario, entonces, tampoco, teniéndolo así claro, pues, no es necesario decir, listo, mire, es que te estamos pagando un salario para que hagas bien tu trabajo, pero si tienes una producción intelectual, entonces, no, 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 esto no quiere decir que haya que pagarle algo adicional al empleado por esas obras, porque precisamente para eso se le contrató, y la remuneración salarial es como la remuneración o la retribución por eso. Adicionalmente, también puede suceder, la legislación nos permite, pues, que no toda artista o persona que desarrolle obras intelectuales se contrate bajo una modalidad laboral, hoy en día, pues, sabemos que muchos emprendimientos tienen que hacer uso de unas modalidades más flexibles, y es la contratación por prestación de servicios, entonces, ahí el único requisito, pues, esto no tiene que ver mucho con el tema de propiedad intelectual, pero recuerden que cuando vinculemos a alguien por prestación de servicios, es porque esa persona, a diferencia del empleado, no está sujeto a su ordenación laboral. Por ejemplo, el contratista, pues, al principio no debería cumplir horarios de trabajo, no debería estar sujeto a una continua a su vigilancia de lo que esté haciendo o no esté haciendo. Bueno, se supone que, en teoría, el contratista es más independiente. Y eso, digamos, se refleja en la posibilidad de negociar, digamos, con una mayor equidad, o digamos que se supone que las dos partes están en igualdad de condiciones para negociar las condiciones del contrato. Por el contrario, pues, muchas de las protecciones del derecho laboral parten de la presunción que el trabajador está en una subordinación y en una situación de indefensión frente al contratante, y por eso es, pues, que tiene una serie de garantías y derechos que son irrenunciables y que puede exigir en cualquier momento y que no puede negociar jamás. Entonces, tratándose de la figura de prestación de servicios, que les decía, pues, es algo ya muy normal, pues, pensemos en un medio de comunicación que necesita cubrir un evento y contrata un fotógrafo, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser el fotógrafo de planta del medio de comunicación, entonces, usualmente se hace una vinculación al fotógrafo por prestación de servicios. Y, bueno, o, por ejemplo, se necesita elaborar unos textos, se necesita elaborar un montaje de una escenografía, bueno, cualquiera puede ser la industria creativa. Allí lo importante es, si vamos a optar por la prestación de servicios, la recomendación siempre será que conste por escrito. Y acá es algo que es necesario, pues, aclarar, porque, digamos, en esta industria uno ve mucha informalidad, uno es como, bueno, es que es muy conocido mío, es el fotógrafo con el que yo he trabajado toda la vida, pues, lo conozco desde que tenía, pues, cinco años y cogía la cámara de juguete, no sé, ¿cierto? Pero digamos que aquí tratándose de derechos de autor, la contratación verbal de prestación de servicios va a tener unos efectos diferentes a la elaboración de un contrato escrito. ¿Por qué? Porque si no se tiene el contrato escrito, va, digamos, a presumirse que... Va a presumirse que no hay una sesión definitiva de los derechos de autor y, por lo tanto, solamente podrá usarse por un tiempo específico. La ley establece un plazo máximo de cinco años. Entonces, digamos que si yo pagué por esas fotos y por no haber hecho un contrato escrito, pues, solamente va a poder usar esas creaciones intelectuales por un corto periodo de tiempo. Mientras que si hacemos un contrato escrito, estableciendo claramente las condiciones de propiedad intelectual, pues, la totalidad de los derechos quedarán en cabeza de la entidad contratante. Entonces, por ejemplo, pues, esto en AFIT lo hacemos, pues, con los contratistas. Ellos firman un contrato escrito o digital, pues, que se asimila también hoy en día al contrato escrito, donde claramente firman una aceptación de que ceden todos los derechos de las creaciones intelectuales desarrolladas. Y acá también es muy importante la aclaración que les daba con el contrato laboral, porque también el contratista, si no tiene suficientemente claras las indicaciones de lo que debe entregar y lo que le vamos a exigir, pues, digamos que al final del día no sabemos, no podemos exigirle ceder algo que no hacía parte de sus entregables. Y acá también pecamos mucho, porque si no hacemos contrato escrito, y los pocos que lo hacemos contrato escrito, muchas veces no tenemos ese rigor de decir, mire, es que usted, yo lo estoy contratando para que me entregue 50 fotografías de este evento que usted tiene que llevar a cabo. Listo. Bueno, creo que me quitaron la, no sé si se ve todavía la presentación. Sí, José, se ve. Sí, sí, se ve. Ah, bueno, listo. Se me corre aquí para Vanessa y, bueno, creí que, qué bueno. Entonces, bueno, como les decía, entonces, eso es súper importante, determinar las actividades y los entregables, porque pasará lo mismo si el contratista, y muchas veces sucede, no solamente en temas de derechos de autor, sino también en propiedad industrial, muchas veces le decimos, mire, lo vamos a contratar para hacer tal creación intelectual, pero en el camino vemos que adicionalmente va a ser más cosas, entonces ahí es donde tenemos que realizar modificaciones al contrato para incluir, porque todo aquello, en conclusión, que no esté claramente señalado en el contrato de prestación de servicios, es algo sobre lo cual, en última instancia, no aplicará la cesión de derechos. Y también, entonces, adicionalmente a la prestación de servicios o contrato laboral, digamos, que son los más usados en la industria, los derechos patrimoniales también se pueden obtener por una cesión de derechos. Este es el caso en el cual, digamos, una industria conoce a un artista y quiere obtener los derechos patrimoniales para, en estas situaciones, hablamos de una cesión de derechos. La cesión de derechos básicamente consiste en una transferencia, o sea, los derechos patrimoniales dejan de estar en cabeza del artista para quedar radicados en cabeza de otra persona, usualmente una empresa, una empresa por lo general. Entonces, tenemos el caso, por ejemplo, de, pues, uno lo escucha, pues, mucho, como, por ejemplo, que decían, bueno, los derechos de la música, de los Beatles, estuvo en cabeza de Michael Jackson, ¿cierto? Hoy en día, pues, hay empresas gigantes de la industria de la música que invierten cuantiosos sumas de dinero para ir donde los artistas y decirle, mire, yo le compro a usted todos los derechos patrimoniales que usted tiene sobre esas creaciones intelectuales. De hecho, pues, creo que se supo este año o el anterior que Shakira negoció precisamente a una multinacional europea por varios milloncitos de euros todos sus derechos. Esto que implica a la larga para el artista, que deja de ser el dueño de los derechos patrimoniales, conserva los derechos morales a ser reconocido como el autor o compositor de las obras, por ejemplo, pero cualquier decisión o cualquier ganancia económica proveniente de la explotación de los derechos patrimoniales ya no la recibirá el artista, sino la persona a la cual se le cedieron los derechos de autor patrimoniales. Entonces, por ejemplo, el caso de Shakira, entonces su música, supongamos, genera mensualmente un millón de dólares por reproducción en dispositivos de streaming, por ejemplo. Solo por dar una cifra, pues, puede ser más, puede ser menos, bueno, no importa. Pero entonces, digamos que al Shakira recibir, digamos, 30 millones de euros por ser todos los derechos, quiere decir que de aquí hacia el futuro, todos los derechos que reciba, gracias a que se reciban por la explotación de esos derechos, ya no los recibirá Shakira, sino la empresa. Entonces, Shakira ya no tendrá voz y voto en si autorizan a que su música esté en Spotify o en utilizado en emisoras de radio, etcétera. Todo eso ya estará en cabeza de esta empresa a la cual ella le negoció sus derechos de autor. ¿Listo? Esa sesión de derechos, esta siguiente parte es muy importante, puede ser total o parcial. ¿Y a qué me refiero cuando uno habla de una sesión total o parcial? Me voy a volver aquí un segundo a esta viñeta, porque los derechos patrimoniales son todos y cada uno de estos. Cuando yo hablo de la sesión total, es que estoy haciendo alusión a todas esas actividades. Es decir, me convierto en el dueño del derecho a autorizar la reproducción, en el dueño y puedo autorizar o no que sea interpretada, comunicada, traducida, ta, ta, ta. ¿Listo? Pero puede ser también una sesión parcial, porque puede, digamos, ser de interés de alguna entidad externa o de una empresa obtener no todos los derechos patrimoniales, sino una parte de ellos. ¿Listo? Y eso debe quedar claramente establecido en el contrato. Por ejemplo, digamos el caso de la adaptación de obras escritas o literarias para llevarlas a un formato audiovisual, que en ese caso estaríamos hablando acá del caso de un derecho de adaptación. ¿Quién decide sobre esa adaptación? Entonces, es exclusiva del titular del derecho patrimonial de adaptación. Si está en cabeza del escritor, él es el único que la puede decidir, la adaptación o no. Como pasaba pues con Gabriel García Márquez cuando estaba en vida, que por más plata que le ofrecieran para adaptar 100 años de soledad al cine, siempre dijo que no. ¿Listo? Y esa decisión, respetándole su tenencia a los derechos patrimoniales, pues nadie podía pasar por encima de eso. ¿Listo? Bueno, entonces puede suceder que después a un artista se le ofrezca, mire, yo soy una productora audiovisual, mi misión es hacer películas, a mí no me interesa tener los derechos del libro, usted puede seguir vendiendo sus libros tranquilamente, yo solamente quiero negociar con usted, que usted me venda todos los derechos y adaptación de esa hora al cine, y yo con esa adaptación, yo ya me entiendo solito, no quiero que usted quede aquí con derechos sobre la adaptación, no quiero que se me monte al bus, por decirlo así. Entonces, ahí la mejor opción, por ejemplo, en el caso de una empresa audiovisual, será obtener una sesión parcial de los derechos, negociando que hacia el futuro todos los derechos de adaptación queden en cabeza de la productora audiovisual. ¿Listo? Y el artista, el escritor, deja de ser dueño de esos derechos. ¿Listo? Si el día de mañana llega otra productora audiovisual a decir, mire, queremos hacer nuestra propia versión de ese libro, entonces el artista deberá decir, no, yo ya no soy el dueño de los derechos de adaptación, ya los vendí a esta otra empresa antes que usted llegara, vaya a negociar con ellos. Eso puede suceder o puede suceder también que el artista no negocie una sesión, decida, negocie más bien, mire, yo conservo los derechos de adaptación y en vez de una sesión, y esto es bueno conocerlo, le doy, es más bien, una autorización. Todas estas conductas, todos estos derechos patrimoniales, así como son objeto de sesión, también son objeto de autorización. Entonces, por ejemplo, el caso de cuando estaba en vida Isaac Asimov, a cualquiera que venía y le echaba el cuento, muchas veces con o sin plata, le decía, mire, yo a usted le doy los derechos para que pueda hacer la película si quiere, ¿cierto? Pero nunca dijo, listo, usted tiene todos los derechos para hacer la película. De hecho, hay una historia, pues, ahí en ese caso, un poco triste, porque, pues, en la película Yo, Robot, no sé si la han escuchado, que es basada en un libro de Isaac Asimov, él le da los derechos a la productora grande, no recuerdo el nombre, pero también le había dado los derechos a los chiquitos, inclusive, pues, a estudiantes de cine del momento. Entonces, el tema es que, a pesar de que el estudiante en cuestión, pues, que estaba haciendo la película de Yo, Robot, contando con los derechos de adaptación de Isaac Asimov, llegó la, esta productora audiovisual y lo demanda, pues, mejor dicho, con los 50.000 abogados que tiene. Y lo triste, y esto, eso pasa más en Estados Unidos que en Colombia, lo triste es que, ah, si uno tenga cómo defenderse, muchas veces en Estados Unidos, el solo hecho de contestar una demanda y defenderse es supremamente costoso. O sea, mantener un litigio en Estados Unidos es de miles de dólares, casi millones de dólares. Entonces, el estudiante, a pesar de que tenía cómo ganar un eventual proceso y decir, mire, es que yo no estoy vulnerando los derechos de la película porque el mismo Isaac Asimov me dio los derechos, me autorizó adaptar la obra, pues, obviamente no tenía cómo pagar los, los abogados para llevar ese proceso. Entonces, le tocó, pues, agachar la cabeza y bueno, terminó, pues, sin poder hacer su adaptación. Entonces, bueno, eso es como dato ahí anecdótico, pero entonces, para que lo tengamos en cuenta es que, en última instancia, entonces, los derechos patrimoniales admiten una cesión o una autorización total o parcial y no, y se entiende de manera restrictiva. Ojo con eso, porque si vamos a negociar y aquí, digamos, cuando en el caso de usuarios de obras de terceros, por ejemplo, queremos, estamos haciendo una serie web, ¿cierto? De esas tan bacanas que se hacen ahí en comunicación, entonces, ahí estamos como, bueno, entonces, necesitamos una autorización para poder usar esa música que queramos incorporar en la serie web. ¿Listo? Entonces, ahí debe quedar claro que debe quedar autorizada el uso de la música porque, lo contrario, estamos apropiándonos de un derecho patrimonial que se está en cabeza de alguien. ¿Listo? y a lo que iba es lo siguiente, pues, si exclusivamente me dieron los, supongamos que logré encontrar al artista o a quien lo represente para que me dé la autorización, pero la autorización me la dan exclusivamente, pongamos un ejemplo bien loco, para series web que sean, para una serie web que sea exhibida en el territorio colombiano. ¿Listo? Entonces, ahí también habrá que, digamos, acatar completamente esa autorización que puede estar sujeta a un territorio específico. Entonces, si me dieron la autorización para usar la canción para hacer una serie web aquí en Colombia, bajo esa restricción no puedo, no podré exhibir esa serie web en otros, en otros países. Estaría violando el acuerdo de, realizado con el titular de los derechos. Entonces, por eso pongo acá, además de que, ojo, hacer un contrato escrito, siempre que estemos buscando obtener la autorización de una obra, o en general cualquiera que tenga que ver con la autorización o sesión de los derechos patrimoniales, siempre se señale el ámbito territorial. Entonces, ahí los abogados somos poco creativos y una vez establecemos esta sesión tendrá alcance a nivel mundial. Punto. Por allá, unos más creativos ponen los contratos con alcance a nivel universal, pues, muy locos, pues, porque a lo mejor les da miedo que después no aplique eso en Marte, no sé, bueno, pero, pero, con solo decir, pues, que si estamos interesados en que aplique a nivel mundial, ya con eso es suficiente para que podamos hacer esa, utilizar esa obra, no solo en Colombia, sino también en cualquier otro país. Si no se establece, ahí hay un tema muy importante, entonces, volviendo al tema de que, venga, es que todo bien, él es el fotógrafo de confianza, no le hagamos contrato escrito, además de que solo lo podamos usar por cinco años después de que nos entregue las fotografías, se entiende que por ley solo se podrá usar en el territorio del contrato. Entonces, si el contrato es Colombia, esas fotos también solo podrán usarse en Colombia, ¿listo? Entonces, de esto, pues, digamos que la gran conclusión es contrato por escrito, señalar muy bien las actividades que se están cediendo, autorizando y el territorio de aplicación de la misma. E inclusive, pues, no lo pongo acá, también el tiempo, porque también es posible delimitarse en el tiempo, también me pueden decidir, de hecho, nosotros lo hacemos con algunas obras que tenemos en la universidad, sobre todo de compositores musicales, porque de alguna manera, por ejemplo, en la sala patrimonial y aquí, pues, una pauta publicitaria para la sala patrimonial que tenemos, porque algunas de esas obras o archivos que tenemos ahí guardados, muchas, de algunas de ellas tenemos derechos de autor, sobre otras no, pero entonces sucede que nos vienen a buscar de otras universidades o de orquestas, por ejemplo, y nos dicen, mire, queremos interpretar la partitura X de tal artista, de las cuales ustedes, así, tienen los derechos. Entonces, a nosotros nos interesa decir, mire, eso tiene una aplicación, nosotros le damos efectivamente la autorización, no vamos a decir que no, pero mire, al menos esa autorización va a estar vigente por ese evento. No queremos que después usted con esa autorización siga haciendo 20.000 eventos para utilizar esa partitura, que de hecho, pues usted la puede venir a pedir para otro evento futuro, y le daremos nuevamente la autorización, pero no queremos dejar una autorización abierta e indefinida, ¿listo? Entonces, eso también se pacta en las sesiones o en las autorizaciones, ¿de acuerdo? Y finalmente, esto también es importante tenerlo en cuenta, la disposición de los derechos patrimoniales de una obra artística también puede ser objeto de aporte para la creación de una persona jurídica nueva. Entonces, supongamos que nosotros somos, no sé, unos escritores y queremos que en nuestras obras literarias vamos a crear una editorial y queremos que al momento de constituir la sociedad esas obras sean nuestro aporte al momento al momento de constituir la sociedad también es posible tener ese acuerdo de transferencia de los derechos patrimoniales. Entonces, a partir de la constitución de esa persona jurídica nueva que se constituye con los escritores socios, ya los derechos patrimoniales quedan en cabeza de la persona jurídica, ¿listo? Y no de los escritores. En última instancia, cuando un artista entonces cede sus derechos sean totales o parciales deja de ser dueño de los mismos. Conserva eso sí el derecho moral, podrá seguir teniendo su portafolio, mostrar en sus hojas de vida, decir, mire, yo fui el artista que compuso esta canción, no me va a enriquecer, se está enriqueciendo por allá Maluma, Karol G, pero pues yo, mire, pues soy el autor de ella, listo, o igual pues les pagarán buen dinero, pero pues no podrá seguir disponiendo de eso, listo. Bueno, y en este tema, finalmente, para terminar esta partecita, es necesario entender que cualquier acuerdo, y esto es muy importante, cualquier acuerdo que uno pretenda hacer con un artista para que le sea toda su producción futura, o que todavía no exista, es un acuerdo que es considerado ineficaz. Yo no podría coger, mira, te doy 100 millones de dólares, y todos los libros que escribas de aquí hasta que te mueras van a ser de los derechos patrimoniales míos. Entonces, ahí en ese caso, es un contrato ineficaz, no tiene efectos, el artista podría decir, no, pues, no tengo, no estoy obligado, porque la ley protege que eso no se puede hacer, listo, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ahí siempre será, digamos, lo correcto, trabajar sobre proyectos, entonces, listo, vamos a contratar a Héctor Abad, supongamos, quiero que me escriba un libro, y lo va a dar de anticipo los 100 millones de pesos, por ejemplo, pero ahí, básicamente, no estamos trabajando sobre algo indeterminable, sino que de entrada le estamos diciendo, mire, el próximo libro, que inclusive puede llamarse así, o que va a ser de tal, es de, negociamos, y le podemos dar un anticipo. Esto pasa más, por ejemplo, en la industria musical, por ejemplo. Y finalmente, los derechos patrimoniales se pueden transferir por causa de muerte, en este caso, en el que el artista no hubiera dispuesto en vida de sus derechos, al momento de su muerte, en principio, los derechos no quedan libres, sino que la legislación permite que estos derechos patrimoniales, por regla general, puedan contener por 80 años más desde la muerte del artista, en cabeza de sus herederos. Listo, habrá que ver quiénes son sus herederos, si tenía hijos, son sus hijos, si no tenía hijos, pero padres, serían los padres, y bueno, y así por 80 años, según las reglas de sucesión, si dejo o no, testamento, etcétera, etcétera, pero al menos esta disposición busca que por ese tiempo los herederos puedan, de alguna manera, seguir viviendo de la explotación de esos derechos patrimoniales. Entonces, por ejemplo, Gabriel García Márquez murió en el 2014, entonces, hasta el 2095, sus herederos, pues, seguramente sus hijos, sus nietos, y seguramente bisnietos, alcanzarán a seguir disfrutando de tener esos derechos patrimoniales en su cabeza, ¿listo? Bajo la norma actual, ¿cierto? Pues no sabemos qué va a pasar en los próximos 60 años, pero, pues, bajo la norma actual esa expectativa lo tienen los herederos hasta 80 años más desde la muerte del artista, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo se cuenta esto? Esto es muy importante porque una vez cumplidos esos 80 años, las obras ingresan al llamado dominio público. Cuando una obra ingresa al dominio público, quiere decir, me vuelvo acá nuevamente, quiere decir que la reproducción la puede realizar cualquier persona, la interpretación, la radiovisión, comunicación, traducción, etcétera, cualquiera de estas actividades son libres, no hay que pedir permiso. Entonces, pensemos en el quibote de la mancha cualquiera de nosotros puede reproducir en impresoras o en cosas más sofisticadas ejemplares del Quijote y salir a venderlos, por ejemplo. No hay que buscar quiénes son los herederos ni al Ministerio de Cultura Español ni al colombiano, a nadie. Yo puedo hacerlo y obviamente esto impacta que esto, uno lo ve en el mercado real, que el valor de esas obras artísticas que ya están en el dominio público, por ejemplo, en el mercado editorial son libros más económicos, pues si son en el mismo español, ¿cierto? En estos días me encontraba con un libro que está en el dominio público, en su lenguaje, en su lenguaje original, creo que era el inglés, pero que la traducción, y esto es muy importante, que también la traducción se protege, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo yo traduzco un libro que fue escrito en 1878, por poner un ejemplo, y el artista murió en 1900, ¿listo? O sea que esta obra entró en el dominio público en 1980 en Colombia, ¿listo? Entonces quiere decir que aquí en adelante, hasta hoy en día, cualquiera puede reproducir esa obra, ojo, en el idioma original, ¿listo? Si alguien por acá en el 2015 dijo, bueno, es que ese libro nunca nadie lo tradujo al español, y hace un esfuerzo bien bacano para hacerlo, entonces, acá, esa traducción le va a dar al traductor unos derechos sobre esa traducción, no sobre la obra y no puede impedir que otros más la traduzcan, por ejemplo. Entonces, si es un libro que se está vendiendo súper bien al español, la editorial de la competencia podrá mandar a encargar otra traducción para empezar a venderla también desde el 2016, pues ese es el tema, cualquiera podrá traducirla y también ponerla en el mercado, pero sobre esta traducción en particular no es que cualquiera pueda decir, mire, es que usted, gracias, tradujo el libro que está en el dominio público y podemos reproducir esa traducción, ahí sí vamos a tener serios problemas y por eso uno también se encuentra entonces ya libros que están en el dominio público en su lenguaje original, pero que recientemente fueron traducidos al español y entonces ahí hay que aclarar que esa versión traducida no está en el dominio público porque hay unos derechos de autor que se le reconocen al traductor, ¿de acuerdo? Bueno, preguntas, inquietudes hasta el momento, ¿vamos bien? Bueno, entonces, ¿me pueden César, ¿tene alguna pregunta? César. No, no, respondiendo a Santiago que vamos bien, es que no hay preguntas hasta acá. Perfecto. Bueno, entonces, entonces, pasemos ahora a hablar un poco de algo que seguramente muchos de ustedes se han preguntado y es, bueno, ¿desde qué momento se tiene la protección de los derechos patrimoniales? Entonces, la protección de los derechos patrimoniales es inmediata al momento mismo de la creación o materialización de la obra, no es necesario realizar ningún trámite de protección o de registro. Entonces, Héctor Abad, cuando termina su novela, desde ese mismo momento por ley tiene la protección en Colombia, inclusive en casi todos los países del mundo, porque digamos que en materia de derechos de autor, Colombia es parte contratante del convenio de Berna, que es como la norma internacional que otorga la protección de los derechos de autor, que está en casi todos los países del mundo, algunos pues contratantes con algunas reservas, pero digamos que en esencia esto garantiza que así como Héctor Abad, desde el momento que le pone el punto final a su libro, no solamente tiene los derechos de autor en Colombia, sino también en Estados Unidos, en Nicaragua, en España, en Brasil, etcétera, ¿cierto? Entonces, bajo esa idea no es necesario que los artistas se metan a realizar ningún tipo de trámite, el fotógrafo, el músico, el escritor, el escultor, pues porque bien metidos que están en su mundo artístico, pues mal haríamos en confundirlos más con estos temas de tener que ir a registrar sus obras, ¿listo? No obstante, es cuando mencionemos dos cosas, primero, el registro, hay un registro efectivamente en Colombia y en muchos países del mundo que se realiza frente a entidades públicas, en el caso de Colombia existe una entidad pública que posiblemente no sea muy conocida que es la Dirección Nacional de Derecho de Autor, es una unidad administrativa especial así como lo es la DIAN, ¿cierto? Es lo que, como la DIAN nos cae peor y nos afecta al bolsillo, esa la conocemos todos, ¿cierto? Pero la Dirección Nacional de Derecho de Autor es pues casi que de igual de importancia en la estructura del Estado, básicamente tiene varias funciones, promover, crear políticas de protección de los derechos de autor y básicamente tiene dos funciones muy bonitas, una de ellas es llevar a cabo el registro de las obras artísticas en Colombia entendiendo que no es obligatorio sino que es algo opcional que los artistas pueden tener como un mecanismo para registrar las obras y tener medios de prueba para poder digamos hacer valer sus derechos con posterioridad. ya voy a explicar un poquito más ese detalle y la otra función que tiene la Dirección Nacional de Derecho de Autor también recientemente asignada en el 2012 y es que se le da funciones jurisdiccionales es decir cuando un artista considere que está siendo vulnerados sus derechos morales o patrimoniales podrá acudir a esta instancia para radicar directamente allí la demanda y obtener una rápida digamos indemnización si fuera el caso entonces esto es súper bueno porque en lugar de tener que ir a un juzgado que son digamos supremamente congestionados en los cuales un proceso puede demorarse no menos de 3-4 años en primera instancia la Dirección Nacional de Derecho de Autor que conoce exclusivamente conflictos relacionados con el derecho de autor pues está demorando pues un año y mucho y obviamente las personas o los jueces los que actúan como jueces allí obviamente tienen todo el conocimiento del derecho de autor mientras que si acudo a los jueces de la República es un juez que conoce muchos temas de contratos de arrendamiento de que si incumplió o no el contrato que si el título o valor el pagar etcétera un montón de cosas que entonces para muchos jueces posiblemente el derecho de autor sea como una ciencia exótica entonces también sea peor listo y esto es bueno porque también hemos visto que desde que salió esta norma ha habido más conciencia de algunos gremios de artistas y en general para acudir a estos estamentos el único digamos lunar de esta disposición es que la dirección nacional de derecho de autor está a domiciliar en Bogotá para estas funciones jurisdiccionales entonces casi que nos toca pues adelantar todo desde la ciudad de Bogotá pues que bueno tampoco es que sea el fin del mundo pues porque pues una aerolínea bajo costo pues uno va a las audiencias y es que hay que ir pues aunque ya también con la pandemia ha servido también para virtualizar y y que se permitan ciertas audiencias de modo no presencial pero bueno es otro tema ya más específico pero bueno entonces hablando un poco del registro el registro es opcional no es obligatorio y aquí es bueno aclarar que el registro no consiste en que la obra va a quedar pública yo les muestro aquí lo tenía con la universidad pues nosotros hemos registrado varias obras principalmente registramos los programas de computador que bueno esto es esto no lo hemos mencionado en esta en esta sesión pero los programas de computador o las aplicaciones web se protegen también por el derecho de autor entonces negafit pues es obviamente ustedes saben tenemos una carrera de ingeniería de sistemas emprendimientos de estudiantes bueno etcétera proyectos de investigación en los que se elaboran programas de computador entonces digamos que nosotros como prioridad de nuestros propios derechos patrimoniales registramos casi que por política los programas de computador y también algunas pues las publicaciones que emite o saca adelante el fondo bueno la editorial de AFIP entonces ¿en qué consiste el proceso? el proceso termina en este documento que les estoy mostrando acá vemos que es un documento en el que se certifica el registro de obra literaria editada en este caso los autores son Mauricio Vélez bueno este no tiene coautoría es una obra de él exclusiva el titular del derecho patrimonial es la universidad de AFIP el editor es la universidad de AFIP el impresor es la universidad de AFIP título de la obra los desdoblamientos de la palabra bueno quedan como en general los datos pues como de las obras año de creación el depósito bueno la edición bueno y otras particularidades el solicitante aquí pues yo actúe como apoderado de la universidad en ese momento y ya miren que termina con la firma esto es el documento que se certifica que es ahora escrita por el profesor Mauricio Vélez quedó registrada en la Dirección Nacional de Derecho de Autor con este numerito de acá esto porque esto que significa no que cualquiera vaya cualquiera de ustedes vaya a la Dirección Nacional de Derecho de Autor y diga mire yo quiero ver leer esa obra que AFIT registró que es Autor del profesor Mauricio la Dirección le va a decir a esa persona mire esto esta vez registrada acá pero el hecho de que esté registrada no quiere decir que sea pública usted no no puede sacar una copia si el libro es comercial vaya a cómprelo o en una librería pero conmigo se equivocó palabras más palabras menos entonces el registro nos permite a nosotros saber que por allá quedó registrado y que si el día de mañana supongamos que otra persona esté vulnerando los derechos de esta obra y queramos iniciar acciones legales pues tendremos como demostrar que esta obra desde el 16 de enero de 2019 fue registrada y quedó digamos evidencia de un ejemplar digital en la Dirección Nacional de Derecho de Autor y podemos solicitar que se compare entonces si el otro si la otra parte infractora no tiene como demostrar posiblemente lo pueda hacer pero no tendrá en este caso como demostrar que esa obra existía antes del 2019 porque ahí se nos devuelve la pelota a nosotros si nosotros decimos no mire es que esta es una obra original del profesor Mauricio Vélez tanto así que la registramos en el 2019 pues a pesar de que era una obra del del 2001 o sea que ahí tuvimos casi 18 años sin sin un registro no es que nos equivocamos y y arriesgamos nuestros derechos no pues recuerden que no registrar una obra no es no es no es malo es un tema probatorio también Eafit registra mucho los libros y aquí pues hablando en el sector educativo porque pues tenemos convocatorias de grupos de investigación y de carrera pues de investigadores a los docentes en el CIVILAC en MinCiencias y para algunas de estas obras sobre todo para software para libros entiendo no lo pide piden más es el el ISBN certificación de que fue fruto de una investigación etcétera otras cosas pues que si les interesa a los profes que están acá conectados con la vicerrectoría de descubrimiento pues lo ya ustedes lo tienen súper claro si no lo podemos seguir pues obtener unos espacios pero entonces el tema es que si básicamente con este numerito uno puede acreditarlo a MinCiencias para sumarle a esa producción académica que nos reconozca MinCiencias y esto es esto es el registro o sea no es otra cosa es algo muy sencillo es un trámite muy fácil de hacer un artista pues que nos esté viendo en este momento lo invito pues a que ingrese a la página de la Dirección Nacional de Derecho Autor solamente tendrá que registrar sus datos personales no tiene ningún costo y el registro es muy sencillo básicamente allá encontrará un formulario donde les pide esta misma información que termina vacía acá en este certificado que es decir quiénes son los autores quién fue el editor quién tiene derechos patrimoniales cómo se llama la obra si tiene ISBN etcétera ¿cierto? es un formulario muy sencillo solamente se diligencia si anexa copia digital de las obras si es un libro si es un software si es una obra pictórica etcétera y una vez envíe la Dirección Nacional de Derecho Autor tiene más o menos 15 días hábiles para entregar este soporte y ya este es el soporte de que efectivamente ese libro quedó depositado y lo tiene la Dirección Nacional de Derecho Autor allá en un archivo digital que ellos tienen listo entonces bueno para qué no sirve el registro para medio probatorio para una infracción pero también en el caso de acá que estábamos hablando de la de la sesión de derechos es necesario ese registro para que el nuevo dueño pueda actuar posteriormente y ejercer los derechos entonces supongamos que una editorial le compra los derechos a un escritor y entonces ese contrato también se registra en la Dirección Nacional de Derecho Autor y digamos que si el día de mañana me va a demandar la editorial y no el artista uno pensaría que uno dice no mire pero es que los derechos de autor los tiene el escritor usted por qué me está demandando a mí entonces la editorial para que no haya ningún problema previamente en esos casos en los que haya adquirido por una sesión contrato de prestación de servicios o contrato de trabajo los derechos de una obra está obligada a registrarlos sí o sí en la Dirección Nacional de Derecho Autor ¿listo? Bueno miremos ahora voy a volver acá otro segundo en el tema de los derechos patrimoniales entonces el que los tenga es el que autoriza la reproducción interpretación todas estas actividades pero entonces la ley permite que esta gestión de los derechos patrimoniales se realice de dos maneras a través de una gestión individual en la cual el artista se representa a sí mismo o puede voluntariamente el artista o el titular de los derechos puede asociarse a una sociedad de gestión colectiva de los derechos esto es importante porque nosotros como usuarios de obras artísticas literarias fotográficas etcétera esto es muy importante porque saber quién gestiona la obra nos va a permitir saber frente a quién tenemos que acudir si frente al mismo artista titular de los derechos o a una sociedad de gestión colectiva entonces aquí cuando hablamos de sociedad de gestión colectiva no son sociedades que recolectan impuestos muchas veces uno las asocia como un pago inevitable que uno tiene que hacer entonces si estoy haciendo una obra audiovisual y quiero usar una canción musical no necesariamente tengo que ir a Saico es una de las sociedades gestoras inclusive pues hay muchos artistas que no estén afiliados a Saico ¿por qué? porque no está estar o no en Saico es una decisión de cada artista inclusive pues hay unos requisitos que si no los cumplo para estar en Saico pues así quiera estar no me van a afiliar listo ¿esto qué quiere decir? que posiblemente entonces dependiendo de la obra y del artista sepamos si debemos ir al artista o en caso de que haya así haya digamos delegado la representación de sus obras en Saico ahí sí ya no podemos acudir al artista esto es muy importante sino a la sociedad de gestión colectiva en este caso Saico ¿listo? entonces pongamos un ejemplo solo hipotético supongamos que quiere usar una canción de de Juanes ¿listo? para incorporarla en una serie web entonces supongamos que Juanes se afilió a Saico entonces en vez de tener que ir a buscar a Juanes a su manager o al tío a la tía a la mamá al papá tengo que buscar realmente legalmente para tener la autorización correcta a Saico ¿listo? porque si no no lo hago con Saico tendré problemas que de hecho pues con esto fue un caso pues muy parecido que tuvimos acá en la universidad que lamentablemente los estudiantes se confiaron porque conocían al manager del artista y de bacanería pues hablaron con el manager el manager les dijo sí hablé con el artista y él los deja usar la canción para la serie web grave error porque el artista bueno no no a pesar de que no estaba en Saico esa canción sí era la productora si estaba digamos sujeta a un contrato de representación más por este lado y ahí digamos que se vieron sujetos a hacer un pago y entonces ellos se defendieron no mire es que el manager nos autorizó entonces las sociedades de gestoras son muy cuchillas con eso y dicen mire no importa si lo autorizó directamente el artista al hacer un contrato de afiliación a la sociedad de gestora ya pierde el control de esas obras eso es muy importante para tenerlo en cuenta lamentablemente aquí viene otro punto que nuestra legislación le falta algún desarrollo las sociedades gestoras no están obligadas a ser transparentes en cuanto al repertorio que representa ya sea Saico Asimpro o las demás que tenemos acá entonces muchas de ellas se aprovechan de cobrar derechos pues no digamos no lo pongamos de mala fe pues simplemente dice listo si usted quiere pagar los derechos por usar música en una serie web yo le cobro tanto y realmente uno va a darse cuenta después puede que esa canción o alguna de las canciones no hacían parte del portafolio real de Saico entonces ahí hay un tema que le falta le falta desarrollo y todavía desafortunadamente no es muy claro si tenemos la plena certeza que la obra no está o el artista no está afiliado a una sociedad gestora solo con esa completa certeza ir y negociar directamente con el artista pero si el artista nos dice mire no yo estoy en Saico o en Asimpro ya eso básicamente así seamos los hermanitos del artista el vecino etcétera ya es no podemos seguir negociando con él listo sino con la sociedad gestora y puede suceder también aquí que aún en el caso de gestión individual que el artista pues no esté dispuesto a estar negociando porque pues no 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 se concentraría para seguir siendo artista por ejemplo en el caso de la música entonces estas entidades firman poderes para que otra persona lo represente y entonces ahí uno tiene que saber también quién es el apoderado para ir a negociar repito esto esto lamentablemente pues no es muy transparente uno le toca con mucha antelación hacer estas búsquedas averiguar bien quién tiene los derechos quién no para pagarle realmente a todos los que corresponde dado el caso si se tiene que hacer un pago porque si realmente en última instancia si le pago a Saiko y una de las canciones no no está representada por ellos no me exonerará de responsabilidad de el de tenerle que pagar los derechos a ese al dueño de esa canción diciéndole mira pero es que yo ya le pagué a Saiko ese artista me va a decir sí pero es que yo no estoy afiliado a Saiko venga pague entonces ahí obviamente ya uno tendrá que decirle Saiko vaya pues solucione el problema porque usted me cobró por algo que usted no tenía vaya vaya paguele a la artista eso es lo que pues debería pasar normalmente y las sociedades gestoras en teorías dicen que lo hace o lo harían pero pues no quiero estar ahí pues para averiguar si lo van a hacer o no bueno entonces las sociedades gestoras son sociedades privadas no son sociedades públicas repito no 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 están cobrando un impuesto por el uso de obras artísticas son sociedades privadas que reúnen a un grupo mínimo de artistas me puede estar fallando el número exacto pero creo que son no menos de 25 artistas entonces en teoría si yo reúno 30 artistas por ejemplo 30 fotógrafos podría ir a SAICO eh perdón es que a SAICO podría ir a a la Dirección Nacional de Derecho de Autor y crear sociedad de gestores de fotógrafos o un gremio de fotógrafos y casi que ese gremio de fotógrafos que de gestión colectiva podría estar detrás de medios de comunicación cobrando por el uso de las fotografías aunque muchas de ellas posiblemente no sean de los fotógrafos que represente listo entonces estas son las que tenemos existentes en Colombia seguramente las más conocidas son SAICO que agrupa a los autores y compositores de obras musicales ASINPRO representa al productor del fonograma es decir la empresa que pone toda la infraestructura o tecnología para producir el trabajo musical pensemos en un Sony por ejemplo tenemos un centro de derechos reprográficos que representa a los escritores o a las editoriales de hecho pues acá recientemente la universidad este año hizo un contrato de licencia para que los profes y los estudiantes en uso de sus actividades académicas con la universidad puedan reproducir fragmentos o fragmentos no toda la totalidad de las obras escritas que estén en Colombia listo entonces muy interesante algo que teníamos un limbo entonces aquí el profesor puede escanear el capítulo del libro que es necesario para la clase enviarlo por Teams o por interactiva para que los estudiantes lo lean listo eso ya está amparado en una licencia si quieren conocer más detalles de la misma pues se pueden comunicar con nosotros en el futuro o con la gente de la biblioteca listo bueno y tenemos otros pues que son ya más 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 desconocidos EGEDA para los derechos de productores audiovisuales en Colombia de algunos porque por ejemplo aquí realmente las grandes productores audiovisuales no están afiliadas entonces reúnen solo como muy poquitas pues entiendo esta es muy nueva actores constituida en el 2011 a partir pues también del reconocimiento de la ley Fanny Mickey la ley Fanny Mickey pues le otorga a los actores un derecho sobre su actuación entonces hoy que está lamentablemente bueno no sé si lamentablemente que uno ve que reeditan y vuelven a lanzar telenovelas o series en canales nacionales eso 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 obliga a las productoras y a los canales a reconocer nuevamente unos derechos económicos a favor de los actores y actores que se llama la sociedad gestora está detrás de ellos velando para que se recoban esos pagos nuevamente bueno directores audiovisuales y redes bueno son cosas ya más específicas y eventualmente para ciertos negocios sobre todo para establecimientos de comercio abiertos al público como restaurantes tiendas etcétera Saico y Asimpro unieron fuerzas y tienen la organización Saico Asimpro entonces Saico Asimpro simplemente es una entidad recaudadora que simplemente redistribuye los ingresos que le cobra a los pobres comerciantes por usar obras musicales listo en derechos patrimoniales entonces había una nueva tendencia en que como les decía acá el titular de los derechos es quien autoriza su reproducción interpretación ejecución pero hay nuevas tendencias entre ellas la más famosa son los Creative Commons que no es que se trate de una excepción al derecho patrimonial no es que allí no apliquen los derechos patrimoniales lo que pasa es que estamos frente a situaciones en las que los titulares de los derechos dan permisos anticipados para el uso de sus obras entonces en lugar de tener que ir a buscar a Saico en lugar de tener que ir a buscar al artista ya sea en gestión individual por ejemplo el artista mismo da la autorización general dice miren yo voy a permitir que cualquiera de ustedes en Colombia reproduzca esta obra siempre y cuando no tenga fines económicos y no la vaya a modificar no obras derivadas listo entonces eso 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 permite que anticipadamente los artistas que busquen darse a conocer usualmente son obras que no son muy conocidas y son artistas que quieren ir penetrando poco a poco en la memoria colectiva de los consumidores artísticos entonces en ese caso están dando anticipadamente la autorización no es otra cosa no es que no tengan derechos de autor porque de hecho ellos podrían cambiar esa autorización por ejemplo supongamos que yo pongo una canción para que sea descargable libremente por todos inclusive puede decir que se use con o sin fines comerciales pero el día de mañana que me vuelva super estrella porque me descubrieron y ya me volví super famoso podría decir no mire esa canción ya no está abierta bajo una licencia creative commons ya de ahora en adelante si usted la quiere descargar pague tanta plata en la tienda virtual list bueno los derechos patrimoniales no son derechos absolutos simplemente acá no vamos a entrar en detalle pero pues es algo que también ustedes están diciendo bueno si yo soy el dueño de los derechos patrimoniales de una obra artística pues cualquier uso de un tercero debe contar con mi autorización la respuesta es no habrán usos que estén tolerados de obras sin autorización y es lo que conocemos como excepciones y limitaciones a los derechos de autor que buscan promover los derechos de acceso a la cultura y al conocimiento que también son muy importantes pues en un estado democrático como el colombiano por mencionar algunos por ejemplo el uso de obras para fines de parodia el uso de obras para citarlos algunas reproducciones que se pueden hacer con fines educativos en instituciones educativas que mal harían tener que pedirse permiso porque entonces si no se puede hacer pues muchas universidades tendrían que cerrar porque no tendrían la capacidad de de pagar para tener una autorización para usar esas obras en sus actividades educativas en fin hay varias más que no viene el caso pero pues aquí necesario es entender que estas excepciones y limitaciones están diseñadas para que no afecten la normal explotación de la obra así lo exige el convenio de Berna pues dicen teoría mire si usted es Héctor Abad y el profesor de literatura tiene que poner a leer justo este capítulo porque van a analizar la estructura de la narrativa de los libros de Héctor Abad pues usted no va a dejar de vender menos libros porque alguien está accediendo a un capítulo de una obra que no está siendo reproducida totalmente listo entonces ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos de cumplir con las excepciones y limitaciones por no reproducir libros completos porque ahí ya se desbordaría la actividad educativa y ahí sí tendríamos que decirle al estudiante vaya a alquiler el libro en la biblioteca lo presta o si tiene como comprarlo pues cómprelo pero no le podemos fotocopiar ni escanear ni mandar el libro completo listo bueno adicionalmente a los derechos patrimoniales tenemos que tener en cuenta que podemos encontrarnos con unas protecciones adicionales que la ley concede a los titulares de los derechos patrimoniales y es la posibilidad de establecer medidas tecnológicas de protección en las obras artísticas esto sucede sobre todo en aquellas que tienen digamos una aplicación en el mundo digital pensemos en libros digitales en canciones grabaciones de en archivos de computador en videojuegos y en qué consiste las medidas tecnológicas de protección básicamente guardando la analogía háganse de cuenta es el alambrado con pubas el alambre de pubas que rodea una propiedad privada básicamente tiene la finalidad de proteger que no cualquiera se me meta e invada mi terreno las medidas tecnológicas de protección siguiendo esa analogía son medidas que buscan que una persona no pueda fácilmente reproducir o distribuir sin autorización el uso de una obra así pues por ejemplo pues todo hemos seguramente comprado libros digitales o alquilar o prestado en la biblioteca de la universidad que tiene un catálogo muy bueno y esos tienen unas medidas tecnológicas de protección para que uno pueda descargar el archivo y quedar con el archivo entonces si por ejemplo el libro digital lo presté en la biblioteca y se habilitó hasta el 25 de agosto e ingreso nuevamente al aplicativo que me permite leer ese libro el 26 de agosto ya no me lo va a dejar leer tendré que ingresar nuevamente a la plataforma y volver a prestar el libro digital si por alguna razón soy un super hacker un ingeniero de sistemas y logro tener un mecanismo para que pueda descargar el libro y quedarme con un pdf ahí no solamente estoy violando los derechos de autor sino que estoy violando las medidas tecnológicas de protección listo o por ejemplo el caso de los videojuegos cuando muchas veces se hackean las consolas de videojuego para que puedan ser capaces de reproducir videojuegos que no son originales entonces en esas situaciones repito además de una violación al derecho de autor se está violando esas medidas tecnológicas que su legítimo titular pudo implementar y decidió implementar y esto da lugar a que no solamente se tenga que hacer enfrentar todo el tema de violación de derechos de autor sino que también las la violación de las medidas tecnológicas también son constituyen una infracción por sí misma es decir el solo hecho de violar medidas tecnológicas de protección o comentar o introducir mecanismos o implementos que buscan fomentar estas medidas tecnológicas por ejemplo en Colombia es un delito separado que está apenado de 4 a 8 años de prisión por ejemplo pasa mucho con las empresas aquí los más judicializados por este tipo de infracciones son los que venden por ejemplo antenas satelitales piratas que son capaces de coger 20 mil canales pero esas son son medias tecnológicas que buscan evadir unos derechos que tienen unos distribuidores autorizados para poder negociar los derechos de esos canales es uno de los más digamos judicializados por este tipo de infracción de medidas tecnológicas pero también nos puede suceder a nosotros muchas veces compramos canciones archivos que vienen con unas medidas para que solo funcionen en un computador entonces realizar cualquier hackeo del archivo para que violar esa medida tecnológica también sería una infracción no propiamente al derecho de autor sino propiamente a la medida tecnológica de protección y esto es relativamente nuevo esto la ley colombiana lo estableció apenas hace un par de años bueno vamos a hablar adicionalmente a los derechos de autor la legislación colombiana también establece unos derechos conexos que son como unos hijitos de los derechos de autor a ciertas personas en específico que son diferentes a los derechos de autor y ya con esto pues vamos terminando los derechos de autor entonces recuerden se le reconoce al escritor al fotógrafo pero en relación con ciertas personas o industrias hay unos derechos adicionales estos son los derechos conexos entonces el caso tenemos aquí los tres casos el primero es el de los intérpretes o ejecutantes de obras que por solo su interpretación o ejecución tienen un derecho en el caso más conocido es de los actores o de los músicos que pues no necesariamente por ejemplo el caso de los actores ellos son los que escribieron el guión algunas veces no son los directores de la película sino que es alguien que le da vida a un personaje que alguien más escribió y que alguien más está dirigiendo entonces la ley colombiana sobre todo la ley fanimique establece que ese intérprete tiene un derecho sobre esa interpretación y que debe ser reconocido pues en cada emisión o reemisión de esa obra audiovisual pues tanto así que podrá seguir reclamando unos derechos económicos por solo hecho ser actor listo y si es director sumele adicionalmente los derechos por ser el director etcétera listo y tenemos también los productores de grabaciones tienen un derecho exclusivo por ser el productor de un fonograma por ejemplo adicional al derecho de autor entonces por eso es que muchas veces me devuelvo acá un segundo muchas veces vemos al final de una película colombiana o de un programa colombiano dicen música autoriza a Saico y a Simp quiere decir que por un lado obtuvieron la autorización de los compositores colombianos o de los compositores porque también hay bueno no necesariamente colombianos ahí pues iba a meter la pata Saico también tiene convenios de reciprocidad o estas instituciones con las equivalentes de otros países listo entonces Saico también te termina cobrando por si hace un contrato con la sociedad gestora de España entonces te recaude y cobra en nombre de los españoles por ejemplo y viceversa si un artista colombiano suena en España pues a través de la sociedad gestora española esa plata termina llegando a Colombia pero bueno está diciendo que muchas veces uno ve al final música a Saico y a Simpro entonces quiere decir que realmente se le pagó al autor y por otro lado se le pagó al productor del fonograma se le pagó realmente a dos personas diferentes no a la misma persona listo y esto es lo que hoy en día genera pues más disputas con los derechos de autor pues porque realmente pues uno dice no pues además de pagarle al autor porque le tengo que pagar también a alguien que pues produjo el CD o la grabación que posiblemente ha tenido la oportunidad de recuperar económicamente eso entonces actualmente nada que hacer la ley le reconoce ese derecho al productor de la grabación entonces muchos artistas pues aprovechando que las tecnologías son más democráticas para la producción de por ejemplo grabaciones de composiciones musicales ya uno encuentra que hay agrupaciones musicales que deciden producir su propio trabajo musical sin tener que hacer un contrato con estas grandes disqueras para tener también no solamente los derechos de autor sobre la composición sino también los derechos conexos sobre el fonograma y por último también uno tienen un derecho conexo los organismos de radio difusión sobre las emisiones que ellas emiten allí tenemos por excelencia el caso de las emisoras o de los canales de televisión que no es que tengan un derecho de autor sino que tienen un derecho a que su señal no sea no sea digamos reemitida sin autorización de de un tercer de ellos mismos perdón bueno y por último esto es lo mismo lo que les estoy diciendo hay una independencia del derecho de autor con el derecho conexo entonces si nosotros queremos usar por ejemplo volvamos al ejemplo de la serie web queremos usar una canción de un artista que es de su composición pero que esa canción está grabada por una productora por un estudio una disquera entonces no bastará con obtener la autorización del autor si quiero utilizar esa misma pista dentro de mi serie web tengo que ir y negociar también el uso de la incorporación de esa grabación con la productora o quien represente la productora ¿cierto? porque también las productoras aquí me devuelvo un poco no todas están así como hay autores y compositores que no están afiliados a Saico hay productoras que no están afiliadas a Simple entonces mejor dicho esto termina muchas veces siendo un dolor de cabeza porque entonces ya es complicado saber si el autor está en Saico o no también después tengo que buscar si la productora del fonograma también está o no en a Simple y son dos ahí digamos para esos efectos son dos empresas o dos entidades completamente diferentes entonces bueno con esto pues nos pasamos un poquito creo que vimos pues como las bases como fundamentales a la hora de entender un poco como los derechos de autor en las industrias creativas obviamente sobre esto podemos tejer e hilar más fino hay un montón de normas específicas pero bueno con esto creo que podemos tener como una base muy importante para seguramente no meter la pata y decir ojo es que aquí tengo que entonces buscar al autor o tenemos que buscar a la productora o hay que obtener una autorización y yo creo que desde que eso lo tengamos ahí como muy claro repito si es algo de la universidad de los profes o incluso de los estudiantes pues ya saben en la universidad tenemos una secretaría general está conformado por un cuerpo de abogados que los podemos pues asesorar en detalle para cada uno de los proyectos pues precisamente para que pues la institución no vea comprometida su responsabilidad pero si es un ejercicio académico tampoco la idea es que los estudiantes queden ahí como comprometidos por no saber bien estos asuntos igual pues espero que esto se pueda difundir con el tiempo esta charla pues espero pues que tenga pues un acceso posterior por un público más amplio o repetimos pues no hay problema para eso estamos y bueno muchas gracias a ustedes por invitarnos a estos espacios muchas gracias los ruidos de fondo los pájaros yo estoy aquí preocupado porque están taladrando en un apartamento arriba entonces estoy aprovechando el momento previo no sé si de pronto haya preguntas de los asistentes de mi parte hay una pregunta que me parece digamos que alrededor de lo que tú planteabas hay un tema específico que es la música habiendo estas instituciones que son digamos las que vinculan como Saiko y Asimpro supongamos que un autor un músico está vinculado a Saiko pero yo le voy a pagar sobre lo que sería por ejemplo yo quisiera trabajar con él para una producción a futuro una canción que haya registrado antes igual tocaría hacerlo a través de Saiko o ya se puede digamos que para una producción futura negociar con él bueno bueno si las sociedades gestoras también permiten que los artistas establezcan qué obras de su portafolio también ingresan a ser representadas entonces podría darse el caso de ese músico que dice mire todas mis obras pasadas están en Saiko pero las culturas no quiero que me las represente Saiko eso dificultaría más el tema porque posiblemente Saiko no tenga clara esa información muchas veces repito no son para nada transparentes en el tema decir qué obras en particular representan entonces pero si tenemos plena certeza de que inclusive pues hablando con el artista nos dice mire yo expresamente excluí que esas canciones estuvieran representadas por Saiko pues hacemos directamente el contrato con el artista y a perdón de que era explícito digamos que en el contrato que se haga de que él declara que ese material nuevo no va a estar vinculado a Saiko por ejemplo y hacerle firmar algo decir mire usted declaro que esas canciones yo tengo el poder de disponer y representarlas me hago responsable de cualquier perjuicio si llega Saiko u otro a demandarlo a usted yo salgo en su defensa es cierto un contrato ahí bien jaladito y con eso pues adelante claro otra pregunta que me han hecho varias preguntas antes de la reunión porque hay gente que de pronto no podía estar son preguntas al respecto por ejemplo listos uno entiende que la dirección nacional de derechos de autor es el órgano que nos representa y que digamos que como precedente nos permite entrar a una defensa de nuestros derechos si de pronto usan mi obra por ejemplo mi desarrollo gráfico o visual en otro país pero como hace uno para hacer respetar eso en otro país pues tomando en cuenta de que las leyes y lo que implica puede ser complejo ¿cómo sería digamos que el debido proceso en caso de tal que uno diga no mi proceso mi afiche fue copiado en Ecuador y lo están utilizando libremente para una cosa que pues no fue pensada ni por el cual se ha hecho el desarrollo ¿qué debería uno o cómo debería uno ir a digamos a luchar esa instancia en un caso tal? No el mismo convenio de Berna le da al artista la posibilidad de ir a acudir a cualquier país en el que se está usando sus obras sin permiso obviamente será ya un tema económico de si se justifica contratar un abogado en el otro país para demandar por un afiche que a lo mejor yo hubiera pues cobro normalmente medio millón de pesos por ejemplo entonces es un análisis económico ¿vale la pena meterse en esos gastos legales para reclamar medio millón? Si sí pues adelante ¿cierto? pero si no uno dice no pues tocó aguantar que esa institución ecuatoriana pues utilizara el afiche sin mi permiso Perfecto No sé Luz Adriana ¿tienes alguna pregunta? Sí En la plataforma me voy a contar el caso así mejor sin tratar de ser general digamos que yo tenía un proyecto de libro y entonces en el proyecto de libros yo escribo poesías entonces en el proyecto de libros comprendía una cantidad digamos no sé treinta o algo así pero pues digamos que se abortó el proyecto de ese libro con ese título y yo quiero utilizar las obras en otros libros en otras publicaciones ¿ya me aparecerían como obras registradas o debo registrar cada obra independientemente? puedo 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 y debo tienes el micrófono apagado o se está bloqueado exacto sí perdón perdón por ejemplo el caso sí se puede hacer por la obra como tal debe tener una identidad que pueda por sí sola tener existencia como obra ¿cierto? entonces por ejemplo tú puedes registrar un libro de cuentos como un solo libro y está bien pero fácilmente tú podrías registrar cada cuento por separado y cada uno tener su registro no hay ningún problema pues por ejemplo sí entonces en teoría pues ya la decisión es de ustedes pues como lo quieren hacer o sea que yo que ya lo hice en general puedo hacerlo uno a uno y no me va a generar conflicto no no gracias ya veo José Santiago yo tengo yo tengo una pregunta de pronto ya la final para dejarte descansar sé que esto es muy muy cansador vos sabes que nosotros trabajamos con con artistas no o con artesanos también o con gente que hace pues arte desde desde bienestar recreativo muchos de ellos son creadores pero muchos de ellos ellos tienen páginas en instagram muestran sus trabajos bueno como recomendación vos dirías que es bueno que ellos registren sus creaciones ante la dirección nacional de derecho de autor porque en realidad no lo hacen no lo hacen yo les he recomendado que lo hagan ellos pues son muy generosos dicen esto es para todo el mundo para todo el que quiera porque porque son muy 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 creadores los pintores o amigurumis o todas estas todas estas cosas esa es una pregunta y la otra pregunta que se relaciona un poco con lo que decía ahorita luz adriana luz adriana en el caso de los de los textos de las de las obras es recomendable también además de registrarlo en la dirección nacional de derechos de autor también en la cámara colombiana del libro o eso ya es para el libro como tal o eso es otro tema ok bueno ahí hay el tema bueno con la primera pregunta es es un tema de asunción del riesgo cada artista es libre de tomar el riesgo es decir el tema es que con no registrar la obra no es que esté desprotegido sino que va a estar en desventaja cuando tenga que enfrentarse a un a un conflicto entonces ese es el punto pues si yo sé que así me imprinjan mis derechos yo no voy a pelear entonces pues a que voy a registrarlo ¿cierto? pero si eventualmente pues por un tema preventivo yo lo puedo hacer es un trámite gratuito que no me va a quitar tiempo pues la real el consejo real allí es insistir en que se lleve a cabo el registro y por el otro lado yo pues el único el depósito legal es el único que exige la ordena la ley creo que a un plazo de 60 días para que se realice el depósito legal creo pues no sé esa parte no la conozco bien en este momento no sé si es el que administra la cámara colombiana del libro el depósito legal si es ese si se tiene que hacer si no se hace entre los 60 días digamos que si se corre el riesgo de tener una sanción económica y pues nos pueden multar si no lo hacemos justicia pero ese es el ISBN o es otra cosa el depósito legal si el ISBN ah bueno listo perfecto perfecto listo muchas gracias bueno perfecto pues José muchísimas gracias creo que ha sido una jornada muy importante muy valiosa creería yo que vale la pena luego armar otro grupo ya de pronto con cosas muy particulares frente a fenómeno audiovisual frente al fenómeno digamos que la creación abierta lo que implica el manejo de software que creo que también hay otro montón de desconocimiento pero por el momento de verdad José muchísimas gracias para el departamento de comunicación social y para la universidad de AFID esto es muy valioso muy importante te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado y pues quedamos muy pendientes para poder invitarte a nuevas sesiones José muchísimas gracias conmigo muchas gracias a ustedes muchas gracias a todos que tengan muy buen día y estaremos subiendo esto posteriormente a las redes chao que estén bien gracias chao